Música Bueno, acá se trata de que los niños con un paro de billetes, ellos transforman a esto. Entonces si se portan bien durante el año, la profesora les da este papelito, ellos pueden retirar 5 cuadernos. Y eso les ayuda mucho, a los papás también, les ayuda demasiado, ya que ustedes saben en estos tiempos, la economía es muy poca, escarza el dinero, entonces los niños que se van con su cuaderno para el próximo año, les va bien. ¿Qué tienen que hacer los niños para poder acceder a este beneficio? Tienen que portarse bien, venir constantemente al colegio, llegar temprano, puntualidad, asistencia, comportamiento en aula, todo, es un todo. Bueno, es buena la actividad porque hay muchos niños que realmente les hacen falta, no todos tienen los recursos, aquí se hacen actividades como para esto, para ayudar a los muchachos, así que es bien buena y la gente participa por lo mismo. Así que ojalá todo el año siga así y sea cada vez mejor, para los que necesitan realmente. A la larga igual nos alivian un poco con el gasto y también a los niños les sirve para reforzar en el verano, igual ocupan un cuaderno para repasar, pero genial, genial la idea, me gusta, no lo tienen otros colegios. ¿Qué es lo que tienen que hacer los niños para obtener estos cuadernos? Tienen que sacarse buenas notas durante el año y conducta y eso les da un premio, que son los billetitos de Carol y con esos Carol Mérito ellos los juntan y pueden después acudir a estos cuadernos. ¿Y qué te parece la actividad del supermer Carol? Bueno, porque cuando un niño no tiene útiles, los que tienen le pueden regalar a los que no tienen. ¿Y qué vas a hacer con todos esos cuadernos? Ayudarle a mi hermana, algunas veces mi hermana no tiene cuadernos y tengo que darle de los míos. Me gusta ayudar a mi hermana, por eso. Bueno, yo era fotógrafa, soy fotógrafa de Grace School también y allá había una educadora que trabajaba allá y trabajaba una jornada acá. Y ella me trajo a su kinder y ahí me quedé en este colegio sacando fotos. Todo lo que se hace acá, por graduaciones, los actos de fiestas patrias, eligiendo la mejor voz. Todo lo que hacen acá, yo saco las fotos, los disfraces. Evelyn, ¿en qué consiste esta actividad donde vemos esta ropa acá afuera? La verdad es que esta es la ropa que los niños pierden durante sus clases, que se les quedan en la sala o en el patio olvidado. Y las colocan acá para que cuando los apoderados nos acercamos al colegio, podemos revisar si es que está la prenda de ropa que perdió nuestro hijo. Perfecto, ¿y buscas alguna prenda en particular? Sí, una chaqueta que me perdió hace meses, sí. ¿Y de qué se trata esta ropa que estamos viendo detrás tuyo? Es la ropa de los niños que la pierden en clase o se les queda. ¿Y esta ropa está acá para regalar ahora? No, para que los papás o los apoderados vengan a sacarla. Con tus polerones. ¿Y encontraste tus polerones? Los estoy buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!